Hoy es viernes, día de nuestro segmento de Yarda 50, y esta mañana se hizo sentir la energía de los alumnos de la preparatoria Southgate. Saúl Rodríguez nos cuenta cómo le fue con estos jóvenes. Con música, una demostración de lo que tiene el equipo de fútbol americano. Y un gran ambiente fue lo que vivimos esta mañana en esta preparatoria, ubicada en el corazón de Southgate. Todos trabajamos duro con los equipos, los maestros, es la comunidad. Con nuestros estudiantes estamos trabajando por ellos. A pesar del juego de esta noche, el equipo se hizo presente en Yarda 50, sin perder de vista el compromiso que les espera esta tarde. ¿Cómo está el partido para esta noche? No más vamos a salir y jugar para ganar este juego. ¿Crees que la desvelada de haberte levantado temprano no te va a afectar? Bueno, a ver lo que pasa. Como muchos jóvenes, la mayoría de estos estudiantes ya asimilaron lo que quieren ser cuando sean grandes, ya que casi todos ellos quieren terminar una carrera. ¿Por qué te vas a alarme? Para recibir mi Estados Unidos. ¿Y qué quieres ser cuando seas más grande? Ayudar a las personas, a mi comunidad y todo eso. ¡Misadris! ¡Misadris! Además de atender estudiantes de aquí de esta ciudad, esta preparatoria también les abre las puertas a jóvenes de ciudades vecinas. Cuando se enteraron que nuestra compañera Sandra O'Neill estudió en esta preparatoria, muchos de estos jóvenes se sintieron inspirados y orgullosos que alguien que pasó por aquí haya llegado tan lejos. ¡Misadris! 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 ¡Misadris!